En Bogotá se cumple la fase nacional de los Juegos Intercolegiados en la disciplina del atletismo. Bueno, seis deportistas de Barranca Bermeja que se clasificaron en los Juegos Departamentales que se llevaron a cabo en Barranca Bermeja, fueron seleccionados por Santander y por la Liga de Atletismo en representación de Barranca Bermeja y Santander. Desde ayer iniciaron las buenas noticias para el departamento, pero en especial para Barranca Bermeja, donde el atleta Albert Kim Nevado obtuvo medalla de plata. El atleta Albert Kim obtuvo medalla de plata en la prueba de 110 metros vallas en el día de ayer en Bogotá. La categoría juvenil cerró participación ayer. El turno continúa hoy para cinco deportistas más de la ciudad. Sí, hoy inicia la categoría prejuvenil, donde tenemos a los atletas Fran Beltrán, Daniela Beleño, Dana Torres y Pilar Contreras. La preparación ha sido desde hace varios meses para subirse a lo más alto del podio en la capital de la República. Bueno, nos hemos preparado muy bien. Es un grupo que viene de hace dos años, un grupo ya maduro, deportivamente hablando. Tenemos serias aspiraciones de obtener varias medallas de oro por el ranking en que se encuentran nuestros deportistas. Sin embargo, vamos a dejarlo todo en esta competencia por dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja y Santander. Las competencias en Bogotá irán hasta el próximo jueves. ¡Gracias!